Me dicen de sol andado, que me cortaron la cuerda donde quiera que yo andado Siempre me ha valido verga Me dicen de sol andado, que me cortaron la cuerda donde quiera que yo andado Siempre me ha valido verga, con la pipa por un lado, yo le jalo donde quiera La sur siempre me acompaña, a donde quiera que voy, la fonica no me enjuaga Hoy día lo sabe mejor, si alguien a mi me regaña, les contesto con valor La plebada a mi me dice, que no me salga del sur con las mujeres que me gustan Yo las disfruto a mi gusto, y les voy a mencionar, con la gente que me junto Primero voy a mentar, andando a Julio y a Gondo, a Logani, a Chiquilín A Carlos y Viña, a Goyo, a Doriano, a Mario, al Chuy, al Paisa y al Papa Antonio Cuando andamos bien entrados, ya tenemos muy a gusto a la barra que ha jugado Y nada más tanto a gusto, muy seguido amanecemos, con las mujeres disfruto Quiero mandarle un saludo, a las chicas que le ven, me dicen de sol andada Esto recuerda el gobierno, esto es excelente corrido, este mito pa' Miguel Primero voy a mentar, andando a Julio y a Gondo, a Logani, a Chiquilín A Carlos y Meña, a Goyo, a Doriano, a Mario, al Paisa y al Papa Antonio Cuando andamos bien entrados, ya tenemos muy a gusto a la barra que ha jugado Y nada más tanto a gusto, muy seguido amanecemos, con las mujeres disfruto Quiero mandarle un saludo, a las chicas que le ven, me dicen de sol andada Esto recuerda el gobierno, esto es excelente corrido, este mito pa' Miguel Y nada más tanto a gusto, muy seguido amanecemos, con las mujeres disfrutando Un saludo, muy seguido amanecemos, con las mujeres disfrutar Y nada más tanto a gusto, muy seguido amanecemos, con las mujeres disfrutando Para controlar Lailando al ritmo del movimiento Cuando dijeron los cuajos Se hicieron más poquitos Lailando al ritmo del movimiento Lailando al ritmo del movimiento